Yo me llamo Juan Carlos Escobar, ahora soy de Pique. Carmen García López y el puesto que desempeño, el lead de PAC, que es responsable de turno. Edgar Escobar, trabajo en el departamento de calidad. Mi apodo es la Pique Sera, pero no me noto tan seria, pero sí. En un trabajo me he sentido también como en este. Y no es porque lo esté grabando, sino porque realmente es así. Me llaman del paro, por un tema de discapacidad, y me hacen la entrevista. Y a la semana me llaman para decirme que nada, que entraba aquí en Amazon. Yo estaba viviendo en México y volví a España. Y nada más llegar me enteré de que mi hermano estaba trabajando en Amazon. Y dije, vamos a ver qué tal. Las condiciones laborales, para lo que hay, hoy en día están muy bien. Compatibilizar muchas veces familia y turnos es difícil. Pero nosotros entendemos también que es una empresa que dependemos de que la persona haga clic. Y claro, eso no hay un horario ni un turno. Yo hasta ahora tenía turnos rotativos, de lunes a domingo. Tuve que recurrir a la reducción de jornada, de lunes a viernes, de seis horas, para estar con mi niño. Y me lo han conseguido. Aunque solo fuera por la experiencia de saber cómo se trabaja aquí, animo a cualquiera a que entre en vacaciones, en navidades y que lo pruebe. Por trabajo, por compañerismo. Creo que es una proyección a largo plazo, en la que puedes evolucionar, en una estabilidad laboral. Mi función era empaquetar los pedidos para los clientes y en el transcurso de un año y medio me he promocionado en tres puestos diferentes. No soy un número, no soy simplemente una trabajadora, sino que soy Raquel Fernández. Eso pues me gusta mucho. Me siento valorada. La relación con los compañeros es lo mejor que tiene Amazon. Me dio mucho con ellos y nos lo pasamos genial todo el día. La gente es maja. Está muy bien. Y las chicas son muy guapas. Parejas no sé, no es mi caso, pero amigos sí, y bastante buenos además. Pues cuando miro a un paquete veo o un deseo o una necesidad de un cliente. El trabajo de muchas personas detrás de él. Claro, antes haces un paquete y ves que lo abres y ya está, pero ahora ves que sabes cómo se ha traído, cómo se ha embalado, cómo se ha ido. Claro, claro, es diferente. Y compartes el que esa persona cuando abra su paquete y vea que está intacto, que está bien, que está perfecto, pues es un poco también tu alegría de que ese paquete haya llegado bien. Porque yo he formado parte de eso.